hey banda cómo están les habla su amigo leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión nos encontramos aquí porque vamos a platicar acerca de las cosas que han venido pasando les voy a platicar del por qué en este momento no tengo moto y bueno también porque no han habido vídeos tan seguido como antes en el canal de motos y locos así que bueno vamos a comenzar primero me cambié de casa nos movimos de ahí de donde tenemos las oficinas de motos y locos tv de high voltage productions entonces no tenemos internet por ahí tenía un par de vídeos en stock pero nada más entonces pues nada en el canal de leoncillo tenía más vídeos en stock tenía como unos cinco vídeos en stock o seis algo así entonces ahí nada más los estaba publicando de a poquito pero pues los subí todos entonces tardaron en instalarme el internet los de megacable como casi ocho días y me habían prometido cinco días y luego pues ya se fue hasta ocho casi nueve días creo en ocho o nueve no me acuerdo pero total que estamos completamente sin sin internet desconectados más que con los puros datos ustedes saben que está muy cabrón eso en ese lapso de tiempo este pues nos cambiamos de casa movimos todo el desmadre la neta es que no traía mucha cabeza para estar haciendo vídeos ni buscando temas únicamente en ese lapso de tiempo pasó lo de la suzuki gn 125 la que compré que fui a ciudad guzmán me la traje para acá estuve platicando con saín de zdr custom como que se le ocurría a esa moto entonces llegamos ahí este nos sentamos y llegamos a tener algunas ideas chidas las pusimos sobre la mesa y en este momento la suzuki se está modificando el viernes de la semana pasada un camarada ya tenía yo apalabrada la gt-250 entonces con él resulta que estoy grabando aquí estoy grabando aquí el blog me saluda así como para molestar y luego ya me ubican está aventando me quedé en que la gt-250 ya la tenía apalabrada con un camarada de la neta me estaba presionando bien machín bien machín y yo no se la quería vender ya porque yo sabía que me iba a quedar sin motos pero luego él vendió la suya y se quedó sin moto también y que bueno pues vamos a hacerlo no aguantan una semana la vendo y ya estamos una semana sin moto tú y yo y bambi pues así lo hicimos la neta es que no tenía planeado el asunto de modificar la la modificación va a tardar más o menos unos 9 10 días aproximadamente ahí con zdr custom así que ahorita estamos sin moto lo único que tenemos para desplazarnos es este patín la bicicleta y pues ya este patín le cabe mencionar que trae más prestaciones que muchas motos chinas se quedan en el mercado este trae freno de disco en la parte de atrás doble amortiguador trasero está freno de disco con doble pistón y doble amortiguador ahí abajo de resorte pues pero pero doble amortiguador entonces ya vamos a recuperar el ritmo del canal poco a poquito hemos estado haciendo muchos vídeos bien powers bien bien interesantes que han estado quedando en las exploraciones urbanas del otro canal del leoncillo deberían ir a darse una vuelta para allá para que vean lo que está pasando y es que ese canal se está descontrolando por completo y en el canal de motos y locos vamos a seguir con un vídeo semanal de bueno de las situaciones estas que pasan en moto y vamos a estar haciendo vídeos de modificaciones blogs de viajes vamos a estar ahí combinando con lo que va pasando y también los estrenos de las motocicletas ya les tengo varias noticias acerca de los lanzamientos que vienen para la segunda parte del año así que bueno banda pues gracias por su paciencia gracias por su apoyo también le estamos pegando al al gaming en el canal del leoncillo gameplays así que bueno pueden ir para allá también ese tuvo un rato nada más que ahí está más fácil el asunto porque pues nada más me siento me pongo a jugar y ya yo creo que la semana que viene ya voy a empezar a jugar este juego de motocicletas y zombies que es days gone en un mundo abierto de una probadita de hecho no lo he jugado más porque me quiero sentar y le quiero dar o sea le quiero dar fuego machín exprimir ese juego en un solo sentón sin interrupciones pero por ahí estuvieron saliendo algunos juegos interesantes el de returnal que es un dolor en los huevos el de recién evil 8 y bueno algunos otros juegos más que ya también le estaba dando juego hay battlefield 1 battlefield 5 greg fest tony hawk skater y bueno son algunos creo que de los que están ahorita estoy jugando el de horizon vayan para allá échenme la mano joven échenme la mano joven y bueno pues ahora sí ya nada yo soy su amigo loncillo aquí estamos reportando muchas gracias por su paciencia por su comprensión vamos a seguir ya ahora sí normal ahí dejo en la descripción el link para mis otros dos canales el de exploraciones y el de que me ahora sí ya nada yo soy su amigo loncillo espero que sean informados pero que sean divertido que me fuera